Hola, hola hermosas, hoy les traigo un maquillajito con la paleta 3503 de Morphe que tiene unos colores intensos y súper hermosos así que quédate a ver el videíto Bien, vamos a comenzar con nuestro corrector para matificar el tono de nuestro párpado ya saben que a mí me encanta usar el corrector porque me hace que mi tono de párpado se vea parejo y la sombra pues pigmenta muchísimo mejor voy a aplicarlo con mi dedito y después lo voy a difuminar con una Beauty Blender la de tu antojo, yo lo sprayeo con un poquito de fijador de maquillaje para que se me haga más fácil voy a usar estos parchecitos para no manchar tanto mi piel si tú no tienes parchecitos puedes usar un polvo traslúcido voy a empezar con esta sombra basecita para emparejar el tono de mi párpado y darle como un color neutro al ojo de ahí difumino bien, ya saben, colocar en medio y difuminar aquí hacia el lado de afuera no quiero tocar mucho el lado de adentro, solo hacia afuera difumino limpio brochita y paso al siguiente tono que va a ser este naranjita que voy a colocar en la parte de afuera de mi ojo, solo en el párpado fijo lo voy a colocar en la punta del párpado y difuminar hacia adentro coloco el exceso de color en la entradita del párpado y difumino hacia adentro como pueden ver, solo si sea como maniquito, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro para que se difumine perfectamente después paso a un naranjita más claro y lo coloco encima del naranja más fuerte y de igual manera, solo en la parte exterior de mi párpado fijo y difumino hacia adentro coloco exceso en la parte exterior del párpado fijo y difumino toquecitos hacia adentro ahora voy a colocar este rosa, como un rosa fijo encendido encima de los otros dos colores y de igual manera, en la parte exterior de mi ojo pongo el mayor exceso de color y difumino hacia adentro suavemente, sin apretar mucho mi pincel coloco exceso de color en la parte inferior de mi ojo y difumino hacia adentro como abaniquito y ahora voy a pasar a corregir solo del final de mi pupila hacia el interior de mi ojo hacia mi lagrimal es donde voy a limpiar a mi ojo hacia arriba cuando coloco el corrector para que se marque hasta donde tengo que limpiar y poder hacer el cortecito bien de acuerdo a como mi ojo lo necesita ese es un tipsito que les doy siempre que vayan a hacer un corte coloquen en su párpado móvil el corrector y miren hacia arriba y ahí el corrector les va a marcar hasta donde necesitas limpiar de acuerdo a la forma de tu ojo y ahora voy a pasar a colocar este verde mate en toda la parte que corregí y difuminar hacia la parte que ya tiene color lo coloco y difumino hacia afuera coloco el lagrimal y difumino hacia afuera y de ahí voy a colocar este verde con glitter en toda la parte de mi lagrimal para darle como un brillito y no se vea tan como seco darle ese plus, ese colorcito extra y con eso finalizamos nuestras sombras chicas ahorita voy a delinear colocar pestaña y pasamos a la parte del rostro y vamos a continuar con nuestra piel voy a estar utilizando la CC Cream de Mary Kay en tono medium light y disculpa Gracias por ver el video. Estoy utilizando el corrector de Benefit y voy a difuminar con una Beauty Blender. La humedezco con poquito fijador de maquillaje de la marca Mary Kay o el que tú tengas. Es perfecto. Y voy a hacer mi baking con el polvo de Betka. Y yo últimamente he estado usando estas esponjitas que encargué en Shein que la verdad salen súper buenísimas. También las encuentras en Amazon. Son súper buenas para hacer el baking con nuestro polvo traslúcido. Y voy a estar haciendo las correcciones con mis correctores de Too Faced. Esta paleta me encanta. Yo llevo tiempo utilizándola. Y me gusta mucho porque tiene lo que es la corrección Cocoa, lo que es rubor y lo que es iluminadores. Que la verdad están buenísimos. Y me encanta mucho el acabado que da. Aparte que tienen un olor riquis. ¡Gracias! 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 Y pues aquí ya podemos apreciar el acabado tan bonito que le da la piel. Y poder hacer ese cuidado pre-antes de nuestro maquillaje. En verdad que tu rutina de skincare es un 80% para que tu maquillaje pueda quedar bonito. Ahora voy a colocar el iluminador. Este sí te recomiendo que lo coloques siempre en arribita de tu rubor. Nunca lo coloques en tu cien o en la patita de gallo porque solo va a marcar más esa línea de expresión. Y lo que queremos es difuminar lo más que se pueda las imperfecciones. Y esas pequeñas líneas de expresión que pues ya se empiezan a notar. Y lo que queremos es difuminarlas y que se mitiguen lo más que se pueda con nuestro maquillaje. Bien, finalizamos nuestras sombras. Voy a estar utilizando lo que es el naranjita. En la parte final, como pueden ver. De la parte inferior de mi ojo. Después le voy a poner un poquito de fuchsia. De en medio hacia afuera. Y para finalizar voy a poner el tono verde. Pero el verde mate, chicas. Porque como pueden ver. Yo tengo un poquito de líneas aquí. Entonces no quiero que se noten como mucho. Así que siempre donde tengas líneas de expresión. Yo te recomiendo que apliques tonos mate. No apliques brillos. Porque los brillos para las pieles maduras de igual manera. Que tienen mucha línea de expresión. No apliquen brillos. Porque los brillos van a hacer que esa línea de expresión. Pues se vea más notoria. Y voy a aplicar un labial blanco o beige. En la línea de aborra. Del tono que tú tengas a la mano. Está perfecto. Y listo. Oh my god. Me encantó. Me encantó. Mi maquillaje del día de hoy. Y un poquito de rimel. Ya saben. Sin el rimel. En las pestañas. Me ayudan. Como que no enmarcan maquillaje. Así con mucho cuidado. Porque no les voy a pasar lo que me pasa a mi vida. Siempre me. Voy a lo marco. Al aplicar ese. El rimel de abajo. Ok. Ahora sí. Voy a aplicar mi fijador de maquillaje de la marca Mary Kay. Tú puedes utilizar el que tú quieras. Yo utilizo este un poquito más a menudo. Porque utilizo siempre mi CC Cream. Pero puedes usar este de Morphe. Que es para piel grasa. Te ayuda a matificar esa grasita que no queremos. O este también que es para piel seca. Te ayuda a darle luminosidad a tu piel. Así que. Puedes utilizar uno de estos dos. Yo los he usado. Me encanta. El de Milán. Y ya saben que hace videos anteriores. Se los he recomendado muchísimo. Porque también me encanta. Este es para todo tipo de piel. Y nos bañamos. De nuevo con él. Y pues eso sí. Si tienes tu ventilador. Aprovechalo a secar rápido. Porque tengo que ir por el enano a la escuela. Chicas. Y yo aquí todavía la maquillación. Y en el chismorro con ustedes. Mi estomadreo. Qué glamuroso. Así que voy bien glamuroso por el enano. Chicas. Y listo. Ahí está el maquillajito. Ay. Me encantó. Espero a ti también. Te encantó. Y súper fácil. Ya saben que yo aquí siempre les traigo maquillajes súper fáciles. Prácticos. Para que ustedes los puedan hacer súper bien en casa. Bien prácticos. Y rapidito se los puedan hacer en casa. Y siempre salgan bien glamurosos. Bien glamurosos. Para que sean del team de las comadruquis glamurosos. Así que pues. Y pues ahora sí chicas. Ya estamos listas. Vean cómo quedó la sombra. Y nuestra piel. Vean. Me encanta. Sin filtros. Nada. Vean. Cero filtros. Vean. Cero, cero filtros. Nuestra piel quedó súper bella. Por. Obviamente el video de aquí de abajito. Vean. Es la pre. Vean el video de aquí de abajito. Que es la. El pre. Preparación. Se puede decir. La pre. 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 Para hermosa. Sin filtros. Vean. Ni nada. Y tu piel queda bella. Y eso sí siempre. Un cuidado constante. Día a día. Día a noche. Cuatro. Tres productitos. Que tú hagas tu rutina de skin care. Créeme. Que en un mes. Vas a ver una gran diferencia. Veanlo en mí. Veanlo en mí. Vean los videos anteriores. Es como tenía yo mi cara maltratada. Por mi adrenalina hormonal. Más aparte pues el maquillaje. Vean el cambio de agua. Vean como les digo. Sin filtros. No filtros. Esta es mi piel. Una piel real chicas. Así que ya sabes. Si les interesa vayan a mi Instagram. Ahí en la tienda Andis Virtual. Podemos ayudarte a hacer un. A una rutina de skin care personalizada. De acuerdo a las necesidades que tu piel necesita. De acuerdo a ti. A tu persona. Y a tus necesidades para tu piel. Así que. Por hacer usar el maquillajito. Gracias por estar aquí un videíto más. Mis comadruquis lemurosas. Besos. Bendiciones. Ya saben. Si les gusta. Compartan este videíto. Con la comadruquis. La tía. La cuñada. Hasta la suegra. Si creen que lo necesita. Con quien ustedes crean que pueda necesitar este videíto. O le pudiera agradar este contenido. Así que. Mil gracias por su apoyo. Besos. Bendiciones. Y las veo el próximo videíto. Bye. Hasta la próxima. Mis comadruquis lemurosas. Y pues aquí ya estamos en la noche. Ya 12 horas después de el maquillaje. Y vean que la piel todavía sigue bonita. Un poquito de brillo. Pero pues todavía el maquillaje queda bien. Se ve bonito. No. 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 No.